El señor diputado Daniel Arroyo tiene la palabra el señor diputado Daniel Arroyo. Gracias señor presidente. Claramente este proyecto de bienes personales ha sido mejorado en el Senado. Está claro que haber subido a 2 millones de pesos el mínimo no imponible y haber dejado fuera de este impuesto a las viviendas valuadas en menos de 18 millones de pesos es un avance. Ahora nosotros tenemos claro que este proyecto lo que hace es aumentar la presión impositiva, hacer que más personas en la Argentina paguen el impuesto. Lo que está haciendo es complicar más las cosas. Nos encontramos frente a una sábana corta, por un lado se recortan gastos, en materia de salud, en materia de educación, de políticas sociales y por otro lado se aumenta la presión impositiva. Está claro que este no es el camino y que los más afectados aquí van a ser la clase media. Y quisiera referirme brevemente a quiénes son los que van a pagar más a partir de este proyecto. Va a pagar más el fletero que labura todo el día, que se funde trabajando y que trabaja todo el día, pero entre lo que subió el gasoil, entre lo que subieron los peajes, la luz, el gas, la comida, no le alcanza, se funde y además paga más impuestos. Va a pagar más el docente que tiene dos cargos y que claramente no le alcanza, se endeuda, se complica, eso es la clase media en Argentina. La clase media es una pyme que tiene un pequeño tallercito y que cada vez lo apretan más con los presupuestos y termina transformando su negocio en un simplemente en cambiar la plata. O es el comerciante que tiene un pequeño local con un baño muy chiquitito y le llega una factura de 6.000 pesos de agua, absurdamente, cuando tiene un baño que casi no se usa. Eso es la clase media, ese es el sector que va a pagar más a partir de este proyecto. Está claro que no hay manera en que esto mejore si cada vez se paga más y cada vez se produce menos. Está claro que el camino no es el ajuste, el camino es la expansión económica. Ahora, queremos cerrar diciendo que nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto. En esencia porque seca bolsillos de un montón de gente que ya está exhausta. La idea absurda que tiene este proyecto de que la economía en algún momento va a derramar es una idea en la que ya nadie cree. No hay argentino que crea que este es el camino. No es el camino ni cerca. Grabar a la clase media exhausta es exactamente achicar el mercado interno, complicar todo con un único objetivo, que en realidad se puedan y puedan tener su situación asegurada aquellos que tienen que cobrar los intereses de la deuda. Vamos a votar en contra de este proyecto. Creemos claramente que no es el camino. Si hoy gran parte de la clase media se funde trabajando, cuál es la razón para que mejore a partir de este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Arroyo.